bueno para mí es un placer poder compartir hoy con cristian azar el dj de cabarete pero conocido en todo el país cristian bienvenido a plus tv hola andreini bienvenida a live cabarete bueno estamos aquí para presentar a todo nuestro público el nuevo concepto que trae el live a cabarete hay muchísimos comentarios de la gente que nos dicen que está súper chulo que está diferente que disfrutan muchísimo aquí cuéntanos un poquito de bueno quisimos traer a cabarete algo diferente algo que la gente podría pudiera venir a cabarete y sentirse en un lugar diferente queremos traer lo que es la vida nocturna al estilo ciudad pero en la playa esto me doy cuenta hoy pasamos una súper noche con alistón quien es una excelente cantante residente aquí de cabarete ustedes tienen noches temáticas o solamente los lunes cuéntanos un poquito sí bueno tenemos a alistón cada lunes que es música en vivo ella es una persona que canta un poquito medio blues bien suave bien lounge ya que nosotros somos un lounge y los martes tenemos la noche de latina basada más en salsa bachata merengue para los residentes de cabarete que le gusta la música latina los miércoles venimos ahora con una nueva noche que es de hip hop y r&b para el tipo de cliente que sigue ese tipo de música y ya luego cada noche tenemos lo que es la música house y lounge a mí me encanta porque aquí puedo venir y disfrutar y aparte de todo ustedes siempre tienen días diferentes o sea traen días nacionales internacionales sabemos que tú eres el día excedente que la gente viene por ti pero también traen un plus aparte de eso bueno si nosotros traemos cada fin de semana unos días invitados ya sean de santo domingo santiago cabarete puerto plata cada punto del país que pueda atraer un tipo de público diferente del que tenemos en cabarete le damos oportunidad también a los días de la zona para que pongan su talento también hemos traído varios días internacionales desde la fecha que abrimos hasta la fecha de hoy hemos traído alrededor de más de 50 djs tanto nacionales como internacionales en tan corto tiempo en tan corto tiempo la música es una de nuestra principal base de trabajo no la verdad que es un público diferente que arriba por este tipo de música pero además de toda esta actividad que tienen ustedes aquí también veo que tenemos restaurante donde ofrecen diferentes variedades como en la noche escena la tarde picaderas si nosotros tenemos cada día nuestro happy hour de bebidas tenemos las tapas y también tenemos nuestro internacional gourmet tenemos una cocina exquisita que le invito a todos a que pasen por aquí para que la prueben y para que la vean ya que es totalmente transparente y pueden verlo limpio y lo higiénico que es nuestra cocina y tienes algunos happy hour para esa gente que salen del trabajo y quieren venir a tomarse un traguito chilling antes del fin de semana cada día tenemos de 1 a 6 de la tarde happy hour y tenemos luego otra vez de 7 a 11 happy hour también excelente cristian aparte de todo lo que está sucediendo aquí en live que a mí me ha encantado y también a nuestro público de plus tv quiero saber un poquito de tu trayectoria para que la gente allá en casa sepan quién eres tú yo a ti te conozco de muchísimo tiempo pero para que nos cuentes allá a la gente en casita de tu trayectoria como dj yo veo que tú te vas a oro a bávaro que te vas a a todas las partes del país a tocar cuéntanos un poquito de tu trayectoria bueno yo llegué a cabarete trabajando hotelería con mi hermano y luego dejé la hotelería y quise inventar con lo de la música fue todo como un hobby que comenzó y luego vi que se ganaba un buen dinero con esto y la música siempre me ha ha sido mi pasión principal entonces gracias a dios he tenido la oportunidad de exponer mi talento en openings para artistas internacionales muy famosos tales como el mfa o john martin white clef sean que también tocado con djs internacionales muy famosos he tenido la dicha del señor para que me dio la oportunidad de desarrollarme delante de ese público prontamente ya dj christian azar pasa a ser un artista internacional la primera semana de marzo ya voy a salir del país voy a tocar en nueva york bueno pues felicidades la verdad que tú ha crecido como espuma porque yo te conozco muchísimo tiempo y recuerdo tus comienzos pero al ver que tú has tocado y ha sido dj residente en tantos lugares aquí en el país me da muchísima satisfacción bueno grisa entonces ahora que tú vas a incursionar internacionalmente hablanos un poquito de esas mezclas que tú haces que es house, tecno, dime un poquito de eso bueno yo me dedico más a lo que es la música house yo soy de la persona que digo que cuando tú estás en algo tienes que hacerlo bien y enfocarte directamente en ese sueño y para mí es el house mi sueño es ya cumplido gracias a dios siempre fue tocar en un festival de música electrónica delante de 20 30 mil personas y gracias a dios ya lo cumple no yo estaba yo estaba y así atrás lo recuerdo lo recuerdo si bueno gracias a lugares como oro hard rock hotel en punta cana imagine club soles lifestyle resort aquí en cabarete lo que era nicky beach ojo club siempre me dieron las oportunidades de desarrollarme como dj y si le agradezco gran parte de mi éxito a lo que significa más que nada lifestyle y ojo club también bueno yo espero que cuando tú seas más famoso internacionalmente te recuerdes de mí que siempre fui tu seguidora siempre estuve ahí bailando ahí atrás no sé yo espero que cuando tú me veas en la multitud sin el apoyo de ustedes yo no fuera quien soy no estuviera donde estoy sin el apoyo de ustedes mis amados locales de cabarete fueron la gente que estuvieron ahí día tras día cuando a mí no se me conocía en ningún sitio del país como dj estuvieron conmigo desde el primer momento y todavía siguen conmigo así mismo así mismo cada fin de semana atrás de ti siempre cada día por cada bar que pase siempre estuvieron ahí siempre tuvimos las caras conocidas y ustedes mismos eran quienes traían al público que venía con ustedes a asistir a mi fiesta y se daba bien bueno por eso plus hizo muchísimas actividades en conjunto contigo que de verdad fueron sumamente exitosas bueno tú tú estás desde mis principios me recuerdo los pulpar y que hacíamos en mar allá y todo ese tipo de cosas milenium todo también le agradezco mucho a milenium especialmente a mi querido amigo jorge kutu que me ha apoyado y ha creído en mí en cada instante de mi carrera como dj y como bar incluso estamos trabajando juntos en cada evento que hacemos ya que queremos los dos tenemos el mismo propósito que es manejar un público élite que venga a cabarete porque cabarete tiene un encanto que no lo tiene ningún sitio del país y así estamos trabajando ya para que en semana santa sea una semana santa diferente para cabarete semana santa live plus milenium bueno christian la verdad es que el estado de definitivamente trae un concepto diferente a esta zona la he pasado muy bien el día de hoy e invito a nuestro público de plus tv a visitar live cabarete quiero que tú tomes esta oportunidad para decir algo a todo el público de la zona norte bueno yo simplemente les digo que cabarete tiene sabrosura cabarete sigue teniendo el encanto que tenía hace diez años y bueno cada día mejor y bueno estamos recuperando otra vez lo que era el público de élite de cabarete nosotros vamos a estar por aquí cada fin de semana que tú tengas fiestas especiales para venir a grabar y para que la gente pueda seguir la trayectoria de élite y también se motive a venir porque no es solamente la gente de sus jugadores de porto plata sino de todo el país por eso siempre como te dije traemos artistas de cada punto del país para atraer este tipo de público diferente que no es el que está en cabarete sino otro que venga y comparta con el público de cabarete bueno pues muchísimas gracias cristian por darnos un poquito de tu tiempo y compartir con nosotros este nuevo concepto aquí en live cabarete yo creo que me voy a tomar otro traquito que me encantó ese que tú me diste le di como un cinnamo hay una cosa media rara pero sabe riquísimo esto es nuestro gin tonic especiado con especias ah bueno gin tonic especiado hacia lo italiano especiado bueno pues vamos a tomar un traguito más y a disfrutar de la música aquí en live cabarete dale un saludo Gracias por ver el video.